Se ahogo papi, se ahogo Se ahogo papi, se ahogo Se ahogo papi, se ahogo Cuando ponen pelas en el collar de pipián Diferentes ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se guardan hielo, se congela, uno Cuando esté noche en el cielo Y se vuelve de tía, ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te arrojó Uno, yo soy muy mía Yo me transformo No es mariposa, yo me transformo Me cate de p***a, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Si te vuelvo a besar, bebé A ver si sirven de algo Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara